Ahí están las seis potrancas. Arrancan, largada, mala, ligeramente para Queen Elorza, queda en el último lugar, penúltima parte, Queen Love, la favorita, Valeria Fren, por la parte interior, se ha venido a la delantera, ataca por la parte exterior, Pico La Bianca, se le coloca al costado en el tercero, querida mía, en el cuarto viene mejorando por la parte interior de la cancha, Queen Elorza, igualmente, Queen Love trata de avanzar por la parte central de la pista, a la par de Drama Queen, vienen bastante agrupadas, del primero al último lugar, hay solamente tres cuerpos en veintidós segundos y tres quintos, los primeros cuatrocientos metros, Copa, Ramón Alfredo Domínguez, de dos mil diecisiete, Valeria Queen, por la parte interior, trata de avanzar por dentro, igualmente, viene a la pelea por la parte central, la yegua, Pico La Bianca, Pico La Bianca, por el centro, está dominando la situación, Valeria Fren insiste por dentro, cuando ingresan ya a la recta final, en plena recta final, también se lanza por la parte exterior de la pista, Drama Queen, dominando la situación, ligeramente la llevo a Pico La Bianca, insiste por la parte exterior de la pista, Drama Queen, Drama Queen, contra Pico La Bianca, Pico La Bianca, se defiende, y el uno, Valeria Fren, tomó la punta, Valeria Fren, número uno, tomó la delantera, el uno, Valeria Fren, está dominando, insiste, Drama Queen, por fuera, adelante el uno, Valeria Fren, Valeria Queen, a la carga, por la parte exterior de la pista, dominó por dentro el uno, Valeria Fren, sobre el ejemplar Drama Queen, en el tercero, Pico La Bianca, en el cuarto, Queen Elorza, para el quinto, querida mía, en el sexto, Queen Love, seis, Espotranca, participaron en esta copa, Ramón Alfredo Domínguez.